hola qué tal cómo estás espero que estés muy bien te invito que te quedes hasta el final de esta clase de este tutorial porque te voy a enseñar paso a paso y vas a conocer lo que es programas y software el día de hoy tenemos esta interesante clase o tutorial para que lo puedas ver también aprender y por qué no compartir con aquellas personas que no tienen quizás esta oportunidad y necesitan quiero dar también las gracias a todos ustedes por su apoyo por sus likes por sus comentarios por compartir también nuestros vídeos que a nosotros nos ayudan muchísimo bueno y sin más el software lo vamos a clasificar de la siguiente manera tenemos lo que es el software de sistema el software de aplicación desarrollo de software el software de seguridad y software de entretenimiento qué es el software de sistema nos dice el concepto que un software de sistema es un tipo de software ahora yo quiero pararme en este momento porque quizás te estás preguntando y esta palabra software qué es qué significa el software es la parte lógica es la parte lógica de nuestro computador es lo que viene adentro la parte después que vamos a aprender también lo que es el hardware es la parte física es lo que tú puedes tocar tu computador tu monitor tu teclado tu mouse a eso se le llamaría hardware la parte física y el software es la parte lógica donde vienen los programas una vez dicho esto seguimos el software de diseño para proporcionar una plataforma o un entorno fundamental para que otros programas conocidos como software de aplicación funcionen correctamente es un componente esencial de cualquier sistema informático y actúa como intermediario entre el hardware de la computadora y las aplicaciones que el usuario utiliza te lo voy a poner en palabras sencillas imagínate que tienes el hardware tienes el software ok esto computadora ok esto computadora el hardware es la parte física verdad donde vienen los componentes y el software es la parte lógica donde vienen los programas y tu computadora va a ser de intermediario ok para poder mandar una señal para que le pueda obedecer justamente es eso y nosotros los usuarios utilizamos justamente esto como vemos aquí en imagen aquí tenemos antivirus navegadores reproductores reproductores tenemos office adobe reproductores de música de vídeo y muchas cosas más seguimos algunas características y funciones del software de sistema los clasificamos en sistema operativo controladores o controladores o driver el firmware utilidades del sistema y además el interfaz de usuario veamos lo que es el sistema operativo es la parte central del software de sistema un sistema operativo coordina y controla el hardware la parte lógica va a controlar la parte física de nuestra computadora gestionando recursos como memoria la memoria ram la que le da la velocidad procesadores como el microprocesador el que le da la fuerza de nuestro computador dispositivos de entrada y salida como por ejemplo un mouse un teclado un teclado o también un micrófono o una cámara web y almacenamiento también como un disco duro donde se almacena nuestro nuestra información algunos ejemplos de sistemas operativos los tenemos o incluyen a windows el mac linux y también tenemos lo que es el android que muchos utilizan en su celular ok la mayor parte de usuarios utilizamos lo que es windows porque se nos hace mucho más fácil mucho más sencillo pero algunas veces visto en unas laptops de personas que tienen una manzanita ese es otro sistema operativo no es igual al que tenemos nosotros en lo que es windows y en los cursos que te estoy estoy enseñando es muy distinto tienen otro software muy distinto tienen lo que es el mac aquí tenemos aquí tenemos la manzanita ve aquí donde está el puntero mostrándote tenemos la manzanita viene un sistema operativo distinto igual que linux también es otro el ubuntu el mac y el android que también lo utilizan la gran parte de los celulares dicho esto seguimos los controladores de dispositivos o también llamados driver para qué sirven qué función tienen estos son programas específicos que permiten que el sistema operativo interactúe con el hardware particular como impresoras tarjetas gráficas cámaras etcétera los controladores actúan como traductores entre las instrucciones generales del sistema operativo y las operaciones específicas de los dispositivos es decir yo puedo tener en mi sistema operativos es decir yo puedo tener en mi sistema operativo lo que es adaptadores de pantalla como vemos aquí adaptadores de red donde viene el internet aquí vienen todos los controladores que utiliza nuestro computador si aparece así con este triángulo amarillo supongamos un ejemplo supongamos un ejemplo supongamos un ejemplo que aquí donde dice adaptadores de red me aparece con un símbolo así de un triángulo amarillo automáticamente yo no voy a tener internet sea por cable o por wifi entonces te haces la pregunta pero qué es lo que está sucediendo acaso no hemos pagado el recibo de internet verifica primero si tienes este problema si tienes este problema es porque te falta un controlador un driver y los driver generalmente cuando tú compras una pc tu computador la placa trae un cd y en ese cd así como lo ves aquí vienen todos los controladores de internet de vídeo vienen los controladores de audio ojo también de audio porque muchas veces no se puede escuchar y le puede faltar un controlador muy bien seguimos el firmware este es un tipo de software de sistema que se almacena en el hardware no en la parte lógica sino en la parte física y en donde se almacena en nuestra placa base en la tarjeta madre de la placa ok ahí donde tienes tu computador o tu laptop dentro viene una tarjeta grande yo tengo vídeos por eso me gustaría que todos los vídeos que yo tengo de computación ustedes empapen ustedes los vean para que así se le va a ser mucho más fácil cuando subamos una nueva clase y tú digas a ver qué es esto de avíos anteriormente tengo unos vídeos de lo que es vídeos tengo vídeos de lo que es todas las todas las partes de una computadora entonces al hablarte yo en este momento tú vas a poder captar o entender seguimos lo que es el firmware se almacena en la parte física en el hardware en la placa base un ejemplo común es la bios ok en la placa base de una computadora y aquí está este cuadro que vemos aquí viene a ser lo que es la bios la bios muy bien ahora también tenemos lo que son utilidades del sistema estas utilidades del sistema nosotros a nosotros los usuarios nos ayudan nos hacen la vida más fácil para poder trabajar en nuestro computador cuando hablo de computador cuando hablo de computador me refiero a una laptop o una pc ok de escritorio un gabinete o una a un tower ahora son programas adicionales que nos ayudan en la gestión y mantenimiento del sistema ok el sistema lo que está aquí la parte lógica incluyen herramientas de copia de seguridad entre ellos pues tenemos los antivirus de fragmentadores de disco antivirus y otros servicios esenciales todo lo que ves aquí tenemos mensajería tenemos lo que es este para poder configurar también lo que es en nuestro sistema operativo todo esto papelera de reciclaje para eliminar archivos que no queremos wifi todos son estas utilidades del sistema que a nosotros nos ayudan para poder trabajar ahora número dos ya hemos visto el lo que es el software de vamos a regresar de sistema el software de sistema muy bien y dentro del software del sistema encontramos sistema operativo controladores o driver firmware utilidad de sistema interfaz de usuario a ver seguimos acá muy bien el entre el software de aplicación este software de aplicación la aplicación es un tipo de software diseñado para realizar tareas específicas o resolver problemas particulares para el usuario final a diferencia del software de sistema que acabamos de ver este proporciona la plataforma y el entorno general para que otros programas funcionen ok el software de aplicación se enfoca en satisfacer las necesidades y objetivos particulares del usuario explico en palabras sencillas en el software de sistema tenemos el sistema operativo un sistema operativo es un windows ok así como tenemos versiones el windows 10 windows 11 windows 8 windows 7 y muchos más quizás tú tengas el windows 10 no hay problema después te actualizas al windows 11 pero a eso se le llama el sistema operativo pero dentro del sistema operativo nosotros los usuarios necesitamos un software de aplicación para que nos ayuden en nuestras necesidades para poder trabajar o digitar un texto necesitamos un software de aplicación ¿Cuáles tenemos aquí? Tenemos lo que es el Microsoft Office. Dentro del paquete de Microsoft Office tenemos lo que es Word, Excel, PowerPoint, AppSys y otras cosas más. El Word es para nosotros hacer muchas cosas, currículum, hacer una carta, muchas cosas puedes hacer, escribir texto. El PowerPoint sirve para hacer diapositivas. Lo que estás viendo en pantalla es una diapositiva. Te enseño de esta manera, utilizando diapositivas con PowerPoint. Ahora el Excel, que viene este de acá, este verde, que es la Excel, es para hacer hojas de cálculo. Más adelante vamos a enseñar también lo que es Excel, Word, PowerPoint. También lo que es Photoshop, la P y la S. Este software de aplicación a nosotros nos permite realizar ediciones en imágenes. Podemos arreglar una foto, alguna imagen en particular. Tenemos también lo que es el otro software, también del paquete de Adobe, porque este es Adobe. Hay muchos, más adelante te voy a explicar, que también nos permiten a la gente que se especializa en esto, en hacer afiches. Por ejemplo, a un restaurante le ponen un afiche con estos programas, lo realizan con el Dreamweaver, este verdecito. Pueden hacer de una pollería, de una cevichería en particular y afuera le ponen algo luminoso, utilizan estos software de aplicación. Y además también tenemos aquí un navegador, también llamado el Google Chrome. Ahora, características y funciones de software de aplicación. Le hemos clasificado de la siguiente manera. Tenemos aplicaciones de oficina, navegadores web, software de diseño gráfico, juegos, software de comunicación, software de multimedia. Veamos las aplicaciones de oficina, entre ellos tenemos procesadores de texto, como Microsoft Word. Estos se utilizan para crear, editar y formatear documentos de texto. Además, también utilizamos hojas de cálculo, como el Microsoft Excel, utilizados para realizar cálculos y análisis de datos. Y aquí tenemos este símbolo. Cuando tú veas este símbolo, es el símbolo de Microsoft Office. Dentro de esto, viene el Word, aquí, PowerPoint, viene aquí también el otro programita, el Publisher, el Excel, el Alt, que también es un correo, y el Access, y otro más. Ok, muy bien. Estos a nosotros nos ayudan, justamente, a crear documentos, editar documentos. También podemos utilizar el Excel como hojas de cálculo. Lo utilizan mucho las farmacias, empresas. Es importante conocer Excel. Además, también tenemos los navegadores web, programas como el Google Chrome, el Mozilla, Firefox, Safari, que nos permiten a nosotros acceder y explorar contenido en línea. Tú entras a cualquiera de estos navegadores. Por lo general, utilizamos el Google Chrome, el más común. Tenemos también aquí el Safari, el Internet Explorer, o Scylla, o el Opera. Utilizamos el Google Chrome. Bueno, al parecer puede ser un poquito más rápido, más común, más comercial. No sé. Quizás tú estés utilizando otro y no hay ningún problema. Ya cada uno se identifica con alguno de estos navegadores que a nosotros nos permiten ingresar y preguntar, investigar, explorar cierto contenido que nosotros queramos en Internet. Muy bien. Además, tenemos lo que es el software de diseño. Hay muchísimos hoy en día que existe. Además, lo que es la inteligencia artificial, que ya ha sobrepasado límites. Se ha hecho mucho más sencillo, inclusive ahora, en hacer imágenes, en hacer videos. Si te gustaría que te enseñe también, más adelante, lo que es inteligencia artificial, cómo crear imágenes, videos y mucho más, déjanos un comentario. Ahora, el Adobe Photoshop, utilizado para la edición y manipulación de imágenes. Lo tenemos aquí, el P y una S Photoshop. Tenemos también el Adobe Illustrator. Aquí está, el A y diseño de gráficos vectoriales. También todo esto que está aquí, esos cuadritos, vienen en la familia de Adobe. Es un software de aplicación, tan igual como el Microsoft, que es muy distinto para poder crear imágenes. Este software de aplicación llamado Adobe, te permite hacer diseños también. Imágenes, videos, aquí como el Premiere. Este programa nos permite a nosotros hacer edición de videos. Muy bien, tenemos el Illustrator, el Dreamweaver, el Audition, este para audio, especialmente audio, tenemos el Flash. También para crear videos, también, para crear también videos. El After. Y el AutoCAD, es una aplicación para diseño asistido por computadora, CAD. Este también es un software muy aparte. Este software lo utilizan los ingenieros, arquitectos. Por ejemplo, aquí, yo me imagino que se está haciendo, parece, una habitación, una casa. Mira, aquí tenemos una pieza, parece, ¿no? ¿Verdad? Ahí, todo esto lo utilizan con un software. Tú tienes una casa y tú le dices a una persona que ha estudiado ingeniería, arquitectura. Es ingeniero, civil. Dices, quiero que me hagas un diseño. Tengo una casa, me gustaría que me hagas un diseño. De cómo lo puedes tú realizar para que me quepa aquí lo que es la sala, el comedor, los baños, todo esto. Esto lo hacen con un software. Muy bien. Además, también tenemos los juegos. También es parte del software. Videojuegos diseñados para el entretenimiento. Tenemos un montón de juegos. Más conocidos, Fortnite, Minecraft, el FIFA, que es de fútbol, entre otros, muchos, Mario Bros, infinidades. Además, también tenemos lo que es el software de comunicación. Entre ellos tenemos clientes de correo electrónico como el Microsoft Old, Mozilla, utilizados para enviar y recibir correos electrónicos. Mensajería instantánea, aplicaciones como el WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger. Y aquí los tenemos en imágenes. Y el software de multimedia, que son reproductores de música y video. Ejemplos incluyen, aquí tenemos el Windows Media Player, el BCL. Todos estos reproductores. Aquí tenemos reproductores como el Winan, aquí el BCL. Todos estos los utilizamos para poder escuchar la música en nuestro computador. Esto es el software de multimedia. Pero además también software de multimedia. Por ejemplo, tenemos video, una tele, un juego. Todo esto también es multimedia. ¿Ok? Una radio, un televisor. Esto. ¿Ok? Todo esto es multimedia. Una cámara también, multimedia. Bueno, espero que esta información te haya gustado, te haya servido. Si fue así, manito arriba, compártelo. Hemos hecho dos partes, el software de sistema y software de aplicación. Vamos a seguir también en la próxima clase, en el próximo tutorial, con los restantes. Ok, con los restantes, con el desarrollo de software, de seguridad y de entretenimiento. Bueno, conmigo, hasta un próximo video. Chao, chao.